Camus, 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 camus Tú y yo los dos envueltos en el nido de amor Tranquilo masticando chicle, acotado en mi colchón Dándole mente, mucha mente, que yo no soy un delincuente, no Soy un gantel del amor, tráfico, amor El lovely me llamó, the lovely they call me Yo creé el amor, cupido hace que tú caigas en el amor En el amor, que te enamore, que caiga en el amor Pero el lovely, el lovely, creo el amor Te enseña el amor, te hace sentir el amor Te mira amor, te habla amor, y te toca amor Soy el lovely y este sistema, yo me lo como como con polo Me lo como como si fuera un moro Un moro de guándule verde, sí, porque el lovely, el lovely They call me, the lovely, the creator of love The lovely, yeah, that's me Oye que lo voy a chorir Echa pa' acá, vamos pa' allá Que yo te voy a manga y de to' Yo a ti te voy a abrazar, besay de to' Y si tuviera muchísimo, pero pila, pila, muchísimo Y si hicimos un montón de dólares Como tres millones, doscientos cincuenta y ocho Dos mil novecientos, dos mil trescientos noventa y nueve Cuatrocientos noventa y nueve mil dólares Te llevaré, pa' Brasil, Paris, Dubai, España Puerto Rico, Dominicana, Cuba, Colombia, Honduras, Ecuador, Honduras, Paraguay, Venezuela Guay, ay, 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 ay Es como que nos vamos en un fly, ay, ay Flying every night, nine, 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 nine Flying through Dubai, through those skies Scratching, ten skies every night Smoking, cigarrela, blues, smoke, all right Yeah, you gonna be all right I'm gonna be all right You heard me, that's right Esta abuela amarrada, bien, bien amarrada Cinco bolsas, del tamaño de una almohada En la maleta, o nos vamos por popa abierta Pa' que tú veas, que ese se ve la vuelta The lovely, the lovely, lovely The lovely, that's how they call me The creator of love, that's me The lovely, the lovely, the lovely The lovely, that's how they call me The creator of love, creator of love That's me, that's me The dirty, dusty, wiggly pig Dirty, dusty, wiggly pig The lovely, con Kioto Ni hao, arigato, ale guagua El tecato de lecamos, en Tokio Cogiendo guagua, in the back of the bus Looking good, in the back of the bus The lovely,warzalu Gracias.